Hola chicos En el título del vídeo Veréis que he puesto La luciérnaga me maquilla Era la única forma en la que he podido resumir El concepto del vídeo Y no sabía muy bien Cómo llamarle No sé si esto se ha hecho antes o no Por lo tanto Si se ha hecho antes y tiene un nombre Déjadmelo en los comentarios Y así lo podré poner Más correctamente en el vídeo En el título Y bueno que yo sepa Eso se me ha ocurrido a mí Se me ocurrió mientras veía un vídeo De la luciérnaga De hecho es el vídeo que hizo para mí Yo hice un vídeo Explicando qué disparadores me gustan Disparadores de ASMR Estoy grabando Disparadores de ASMR Cuáles me gustan Y cómo me gusta Que se hagan Etcétera Etcétera Tengo un flequillo muy largo Debería cortármelo Estoy dudando entre si Dejármelo Largo Que me crezca así por los lados Porque en los comentarios Siempre me decís que me queda bien Sin flequillo Y no lo tengo muy claro Bueno Empiezo a dudar Igual Me lo quito una temporada Y luego me lo vuelvo a poner O no sé Me enrolla mucho A ver Lo que os contaba Que hice el vídeo este Contando los disparadores de ASMR Que me gustan Y luego la luciérnaga Hizo un vídeo Con esos disparadores Y toda la temática Que me gustó mucho Y en ese vídeo Lo que hacía era Maquillarme Bueno Maquillar a la cámara Hacer ver que me maquillaba Como de fantasía Como de duende O de hada Vale Entonces lo que voy a hacer Va a ser intentar Recrear Ese maquillaje Y Bueno No tengo la paleta Que ella muestra En su vídeo No sé si os dejaré Por aquí Alguna imagen De la luciérnaga Un poco las cosas Que va haciendo Porque yo lo que voy a hacer Va a ser Ir mirándolo Desde mi móvil Desde Tinkles Las dos estamos En Tinkles For your information Hoy una mariposita Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Con todas las paletas Que tengo Voy a intentar Imitar Los colores Que ella utiliza O que dice Que utiliza Y hacer algo parecido También usaré Solo dos brochas Porque ella utiliza Solo dos brochas Si escucháis Un ruido raro Es mi gata Que se está Lamiendo El brazo Vale Por aquí Por el fondo Por el sofá Y bueno Os voy a enseñar Todas las paletas Que tengo Para empezar Me he puesto No me he puesto base Ni nada Voy con pijama Como antiguamente Entonces Las paletas Que tengo La primera Es esta Está un poquillo Guarrilla La verdad No No cuido demasiado Mi maquillaje Y son colores Nude Como podéis ver Pero yo creo que No No la utilizaré Mucho Bueno Hay algunos colores Marroncitos Que creo que Ella sí que utiliza En su vídeo Y que tal vez Me podrían servir Luego tengo esta De Storybook Cosmetics Que ya os las enseñé En el anterior vídeo Creo No sé de esta ¿Cuál es? Ah Sí Creo que De esta Acabaré Utilizando El torquesita Este Porque creo que Ya Si no recuerdo mal Lo utilizo también Es que ese vídeo Me lo he visto Cuántas veces Me lo he visto Cada vez que Quiero ver Ahí se me lo que hago Es ponerme ese vídeo Ese que me funciona Para que voy a cambiar A otro La otra Que tengo Es Esta No sé Si voy a utilizar Algunos de estos Creo que el naranja Lo utiliza ella Este de aquí Este También tengo Esta Y Por último Tengo Esta Entonces Lo que voy a hacer Es dejarme Las abiertas Por aquí Más o menos Medio abiertas Esta Puede ir Aquí Me lo estoy organizando ¿Vale? Para que Para ver Más o menos Todos los colores Y así que después Me sea Más sencillo Y luego Ella utiliza Dos brochas Una que es como Más rusecita No creo que sea Parecido a esto Lo que usa Pero Voy a utilizar Esta Y una que es más Creo que es tipo Esto No lo recuerdo Muy bien Ahora lo miraremos Entonces Ya tengo Todo Preparado Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme El video De maqui De la luciérnaga Y En que minuto Aquí todavía No es Aquí tampoco Es como Que sin interferencias Me daré cuenta Vamos A utilitar Esta brocha Vale Ella usa Esta brocha Y luego Son colores Tierra Aquí te explico Los colores Vale Este El amarillito Aquí Pero no me vas a poner Aún Vale Aquí te explico Un poco Lo que te va a hacer Como esto Hay que descuentar Este en mi room Miráis Tami Está súper Este color Dorado Vale Pero he empezado ya A ver Con los colores Tierra Para que sea Lo fondo Margar los pómulos Vale Hay que marcar Los pómulos Con Los colores Tierra Que es Este Color De aquí Bueno Se verá muy bien Igual Lo pongo Después Aquí Una parte De su Para mostrar El color Y creo Que es Lo más Parecido Que tengo Uy Es que hay varios Y estoy usando La brochita Pequeñita Vale Entonces Creo Esto va a ser Un desastre Os lo digo Ya Vale Y os lo digo Ya Porque Esto ASMR Da muchísimo Pero Que va a ser Un desastre Dudo Mira Como este Seguramente Va a pigmentar Demasiado Este pigmenta Menos Voy a Elegir Voy a Utilizar Esto Yo normalmente No uso Contorno Y esto Me va a quedar Muy mal Vale Pero Es lo que hace Ella Así que Lo voy a hacer Ay Madre mía Ostras Pues sí Que pinta esto Se supone Como dice Ella en el vídeo A ver Como difumino Yo esto Esto es lo que hace Ella Vale Después no me digáis Ay Que maquilla Es muy mal Y al final Ya Os lo juro Yo Ya voy Con la idea De que va a ser De que no va a ser Bonito Igual Con los Corres de su paleta Así que Quedarían bonitos Porque son Como más suavecitos Pero no tengo Colores tan claritos Vale Ya tengo El contorno A ver Que más hace Ella ¿Qué más hace Y aparte de darme Mucho ASMR Vale Luego se lo quita Vale Este color Dorado Vale Ahora Elige un color Un poco más doradito Y me lo ponen Que por encima Más doradito Vale Creo que voy a Coger Este de aquí ¿Qué es lo que se parece A lo que yo veo Que Elige ella En el video? Esto saca mucho polvo A ver Es que tengo El espejo Pidco Lo doing Del Juz cut De hecho Esto saca mucho Lo 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 y también se lo limpié aquí y ahora elegí una especie de rosita coral y también lo pone por aquí que rosita coral tengo estos son demasiado estridentes creo que elegiré charms que es lo más parecido a lo que ella a lo que creo que ella pone igual ay que se me apajó voy a tirar un poco para atrás porque para verlo creo que es ese de ahí y ahora igual es un poquito más intenso que eso pero no tengo nada parecido lo más parecido que tengo es esto así que voy a utilizar este bueno voy a ver que hace exactamente si es más como más rojizo vale puedo mezclar dos creo y también se lo pone por aquí bueno me lo pone por aquí a ver entonces voy a mezclar estos dos porque es un poquito es más rosa que este y más clarito que este pero es más rojizo que este y más oscuro que este entonces creo que una mezcla de los dos sería lo que ella está utilizando y lo pone también por aquí ya me había puesto el dorado antes pero bueno por eso he dicho que posiblemente quedaría un poco mal porque yo veo que pone muchos colores encima de de los otros hay una cosa que os quiero decir y es que si alguno de vosotros hace ese mail y tiene algún vídeo maquillando la cámara mostrando los colores que utiliza diciendo que va a hacer en cada momento y todo eso dejádmelo en los comentarios en el enlace a vuestro vídeo prefiero que sea la smertista en concrecer que lo haga porque seguramente si es algún seguidor y no tiene el permiso de la smertista en concreto a lo mejor le moleste que yo recree su vídeo su maquillaje así que bueno eso que simplemente me lo dejes en los comentarios y yo a lo mejor esto se convierte en una serie recreando maquillajes de la smr vale 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 hace como tucu 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 así como aleatorios así como los voy a poner un poco según yo veo que lo ha hecho en la cámara ahora la parte amarilla ah la parte amarilla ah vale ahora necesito un amarillo que amarillo si tengo uno bastante potentito no es no se parece en nada al color que ella pone pero creo que podría poner este rebajando un poco el color con rebajando un poco el color con este de aquí con este este con este así que esto se supone que lo hacen por el sonore aquí este este ya me salió de memoria es que no recuerdo los colores exactamente donde los pone este vale ojito entonces mezcló estos dos y se supone que lo pone por aquí madre mía ya te digo desastre total creo que haré algún video recreando maquillajes de pues yo que sé de gente que no sean de ASMR pero la gracia de esto es que claro muchas veces uno hace el video de ASMR más por muchas veces no siempre haces el video de ASMR por los disparadores entonces vas poniendo te voy a poner esto aquí te voy a poner esto allá y realmente no tienes muy en cuenta en cómo va a quedar después vale y la gracia de esto es es esa que yo lo recree y que después el maquillaje sea un chusco no bueno tampoco es que se me hace muy bien a mi maquillar ya me conoce ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? sí, sí esto ya lo sé ay vale más para atrás vale volve a hacer lo de los puntitos aleatorios por la cámara entonces voy uno por aquí uno por aquí otro por aquí otro por aquí y otro por aquí bueno no sé cuántos ponen en realidad no los he contado más o menos vale a lo limpia uno de mis colores favoritos uno de sus colores favoritos es el turquesa bien pero es más tirando azul o es más tirando verde a ver cuál de ellos es tirando verdecito es entonces sí pero aquí ya utiliza la brucha gorda entonces dejo esta y voy a utilizar esta que es la que ella utiliza y elige un turquesita que creo que se parece al potions este de aquí y me lo pone por ¿por dónde dice que me lo va a poner? vale estamos con el amarillo porque vuelto para atrás se lo limpia uno de mis colores favoritos el turquesa vale ya se señala por aquí en donde supongo que es por la parte un poco más abajo por lo que muestro ya con la mano es más abajo de esto así así que Yo no sé qué parezco maqui, pero esta es culpa tuya. El turquesa también es de mis colores favoritos, junto con el moradito. Me da la impresión que también me lo hace un poco por la nariz, porque se acerca mucho a la zona de aquí cuando lo está haciendo. A ver, ahora tengo muy claro esto. Y ahora usamos el violeta, el violeta bordante. Bueno, voy a elegir primero el violeta. Ahí. Al final sí que voy a utilizar este. Este de aquí, este sí se parece al que está utilizando hoy ya. Así que voy a seguir. Vale, ¿y por dónde me lo vas a poner? También por encima. No sé qué obsesión le he dado con esta zona. Vale, tengo la cara alargada, pero no me caben tantos colores aquí, maqui. Yo supongo que ella se lo imaginaba de una forma que se tinta este color. Vale, ahora voy a utilizar dos colores que son como beige marronito junto con un verde militar. A ver qué tengo. No tengo ningún verde militar. Perde militar. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Mira. Esto es parecido. Tengo esto que es lo más parecido. Igual en cámara no se ve muy militar. Lo estoy viendo como muy estridente este de aquí. Pero es más como una hoja. No sé si es un poco... Tira un poco a tono kaki. No kaki. Sí, un poquito kaki. Y lo mezcla con dos tonos. Dos tonos. Y como beige y... Y un poco un poco más oscuro. Así que lo que voy a hacer... Es que no tengo ningún otro verde que se le parezca. Así que me tendré que conformar con ese. Unos marroncitos como muy claritos. Tener un poco más. Tener un poco más. Otro. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Voy a poner estos dos de aquí. Estos dos de aquí. O tal vez estos dos. con el verdecito este para hacer supuestamente estos tres tonos de aquí que son los que ella estos tres son los que ella elige y los que ella mezcla vale, mi color es ostros que polvoriente está esto y con el verde vale, ¿dónde se supone que me lo pones? vale, por esta zona de aquí así que vamos allá vale, este verde no se ve es que sí no termina de verse para nada no, no se ve bien voy a tener que elegir otra cosa vale voy a elegir voy a mezclar estos dos con los marroncitos esos creo que estos dos quedarían un verde parecido a lo que ella muestra o no tampoco es que tenga que ser esto exacto y lo voy a mezclar con un poquito los polvos de aquí perdonad las palabrotas exulta 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 mucho polvo esto no sé qué parezco y de verdad exulta 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 exilina 25 21 21 22 24 24 Bueno, este de aquí se ve, es que yo creo que es por la luz, pero este me lo veo mucho más que este, a pesar de que me lo he hecho más o menos igual. Y no sé si en cámara se verán los dos iguales o diferentes, porque no veo nada, lo veo todo blanco. Estas preciosas, preciosas como siempre. Creo que no. Ahora por poner el pantillito pequeño para iluminar esto del blanco. Vale, pero a las ojeras es de color blanco. Muy bien. Usaremos el blanco de la paleta, que es muy brillante. A ver, donde tengo un blanco yo, que sea muy brillante. No es blanco del todo y esto es plateado. Aquí sí que hay un blanco. Y aquí... Bueno, el profe sí. El profe sí es... no es blanco del todo, pero sí es un poco más brillante. Ah no, este también es muy brillante. Sí, este es como color perlado. Vale, pues vamos a usar el de Focalure. Que es este de aquí. Y se supone... Se supone que con esto me tengo que hacer las ojeras. Que es así. Y ya está. Voy a poner hasta aquí arriba Ay, pues creo que me apetece recrear otros maquillajes de otros asmertists De verdad Uy, me ha entrado un montón de polvillo A ver, por aquí Os he dicho que me estoy viendo el equipo A Aunque me siguen en Twitter, seguramente lo saben ya Vale, perfecto No, maravillosa Maravillosa como siempre Bueno A ver qué más hace Creo que ya faltaba poco ya el maquillaje Vale Ahora se pone a dar toquecitos blancos Yo sabía que faltaba algo Toquecitos blancos por todas partes Y además hace muchos Taca, taca, taca Taca, taca, taca No, no Poder tan deprisa maquillaje Lo siento Vale Y se supone que esto es un Maquillaje Es que como me lo veo todas las noches Me apetecía mucho hacerlo Aunque yo sabía que no Esto no iba Para ya se pone a hacer Cenefas así Como un zig zag Que no sé exactamente dónde lo hacen Y me gustaría saberlo Me ha entrado algo en el ojo Normal con tanto polvillo A ver, entonces Voy a intentar Hacer el zig zag que hace ella Vale Pero no se ve nada Aquí Allí Luego por aquí Mira David Bowie Luego No sé Por aquí Por aquí Y por aquí Y luego está la barbilla Porque sí Porque puedo Y creo que ya está Que eso es todo lo que me hace Hasta otro día Hasta otro día maquillaje Pues sí Aquí ya acaba el maquillaje Y empieza con otras cosas Así que esto es Maqui Lo que me has hecho En la cara Así que Este es el resultado Creo que parece más Que haya ido a la guerra Que no Que sea Una elfa O un duende Pero ya sabéis Que el video de Maqui Me ha encantado De la luciérnaga Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chao